El tigre El tigre Ay, cómo me gusta Ay, cómo lo haces Ay, cómo me gusta El tigre Ay, cómo me gusta Ay, cómo lo haces Ay, cómo me gusta El tigre Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma ya el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma ya el tigre Cómo me gusta Cómo lo haces Cómo me gusta El tigre Cómo me gusta Cómo lo haces Cómo me gusta El tigre Que me coma ya Ya, 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 ya El tigre ya 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 qué ca qué ca qué calor suscríbete tú lo que quieres es que me come el tigre Que me coma el tigre, que me coma ya el tigre Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre, que me coma ya el tigre Cómo me gusta, cómo lo haces Cómo me gusta, el tigre Cómo me gusta, cómo lo haces Cómo me gusta, el tigre Que me coma ya El tigre Queca, 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 lo El tigre Queca, 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 lo El tigre Queca, 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 lo El tigre Queca, queca, lo El tigre